¡Hola! ¿Te despieres? ¿Te despieres? Ya, ya... Ya, vamos a sacar una foto... Bueno, últimas noticias. Aquí hay un hombre que está... en el... tirado en el suelo y nadie lo quiere ayudar. Vemos que no pasa nada, ya van a ser las once... La once de la noche... La once de la noche y nadie lo quiere ayudar. Una persona llega ayudando, pero él no responde. Está inconscientemente en el suelo. Ja, ja, ja. Vale, gracias.